Música Que tal amigos como estan una vez mas con ustedes les saluda Luis este es un nuevo video El dia de hoy vamos a comprender porque nosotros no tenemos internet Y lo mas curioso es que otro ordenador conectado a la misma red si tiene internet Bueno te voy a dar unas posibles soluciones Muy bien tu te has preguntado pero porque si en mi ordenador figura que yo tengo una linea normal Pero cuando voy a navegar y exclusivamente entro al facebook o al twitter No entra al internet se queda bloqueado En algunas oportunidades no podemos navegar absolutamente por internet para nada O en otras ocasiones nuestra linea de internet aparece con un triangulo en color amarillo Y navegamos por internet y nosotros no podemos navegar Muy bien te voy a dar la posible solución de las tantas soluciones que podemos encontrar Es porque la configuración de la fecha y la hora de tu ordenador esta desconfigurado Tenemos que volver a configurar esa fecha y hora Como lo hacemos? Le damos un clic Vamos donde dice cambiar la configuración de la fecha y la hora Le damos a clic Hacemos los cambios correspondientes a la fecha actual Aplicamos los cambios Damos a aceptar Damos a aceptar Y volvemos a navegar por internet Y es mas que seguro que el problema va a estar solucionado Y ahi no acaba todo Cuando uno apaga su ordenador Y al dia siguiente vuelve a navegar por internet Y vemos desconfigurado la fecha Eso quiere decir que debemos de cambiar la pila de la placa Cuanto cuesta una pila? Entre un dolar y dos dolares No es nada de otro mundo Y el problema va a estar solucionado Y es asi Y te invito a que te puedas suscribir a mi canal Para que puedas recibir los distintos videos Donde doy solución a diferentes problemas Que tu puedas tener con tu PC o laptop Muy bien nos vemos hasta una proxima oportunidad